Por las risas, como si cuela, cuela Voy a poner este por $75,000 Amigos, se ve rápido, sale Golfs of Tsushima para PC Tengo que decir que lo jugué cuando lo sacaron para Play en su momento hace algunos años La verdad creo que fue hace dos años, tres años, más tiempo, no lo sé Pero bueno, tenéis ahora en Golfs of Tsushima en Eneva mucho más barato Literalmente, al menos serán 5, 10, 15 o 20 euros de diferencia ¿Vale? Como es para que dice el precio no es el final ¿Por qué? Porque puede ir bajando etc ¿Vale? Pero bueno, como ya sabéis, aún quedan varios días para que acabe esta oferta del cashback ¿Qué es el cashback? Que lo que tú compres se te devuelve como tal en dinero en Eneva Como veis, quedan apenas dos días y medio Que te gastas, por ejemplo, 23 euros en el Dead Island 2 Que por cierto está bastante guapo, visualmente es precioso Bueno, precioso, aparte de la sangre que se ve todo bien que te cagas Pero bueno, me entendéis lo de precioso, ¿verdad? De estos 23 euros se te devuelve un 15% O el Spider-Man, por ejemplo, ¿vale? Que también me hace lo mismo, lo puedo jugar en su momento para Play, una gozada Y en fin, muchísimos más juegos Amigos, tenéis abajo el enlace en la descripción Sin más, hasta ahora Mi nombre es Chabelen, soy Carmelo y estamos en Reimsic Amigos, han metido nueva colección De artículos cosméticos Como queréis llamarlos, en la tienda En el Marketplace de R6, ¿vale? Ahora os diremos cositas sobre ello, pero antes decir que Estamos en directo con drops desde ayer Día 16 hasta el día 26 Ayer se pudo conseguir un pack de Espor, hoy se podrá conseguir otro ¿Vale? O sea, no os fijáis en lo que pone aquí porque Ubisoft dice una cosa y luego Utich te dice otra Pero bueno, en el momento que estéis viendo este vídeo estaremos ya en directo con drops ¿Qué son los drops? Son recompensas que te dan por verme en directo ¿Qué recompensas? Como ya he dicho, pack de Espor, ¿vale? Ya estuvimos, como estáis viendo por aquí Ayer estuvimos un total de 10 horitas y medias Yo creo que está bien, casi rozando La media jornada aquí como tal Pero bueno Amigos, ahora sí que sí Vamos con la beta del Marketplace Y por supuesto, amigos Síganme en mi canal, en mi cuenta de Twitter Llamada Caramelo Barra Baja SP Ya que aquí voy poniendo un poquito todo esto ¿Vale? Como por ejemplo esto que he publicado hace unos minutillos De gente vendiendo amuletos de creadores ¿Vale? Entre ellos el de Kistar Que... Joder, pues ya me... Bueno, claro que haga lo que quiera, ¿no? Pero rarete cuanto menos, la verdad Rarete Pero bueno Amigos, vamos a ver todo lo que han metido Porque han metido bastantes cosas Entre ellas, una de las mejores cosas que han podido meter Es... Bueno, una de las mejores Y también una de las... Que la han liado muchísimo, la verdad Han metido esta de Volcán Que esta la tengo yo en el juego Pero aquí me aparece como que no la tengo También tengo la de... Un segundito... Bueno, pues esa no aparece Pero luego veremos Vale, esta la tengo yo en el juego 100% Aquí me dice que no la tengo Rarete, la verdad Esta diría que también la tengo Han metido la obsidiana Como estáis viendo los precios son de 40.000 35.000 Una barbaridad Esta de Onami Esta no la tengo Esto sí que es cierto que esta no la tengo Esta la quiero conseguir Pero por este precio Pues no la quiero, la verdad 30.000 créditos Suerte, la verdad Una skin que literalmente es para Tener la idea de colección La verdad Ryuku Otra... Otra skin que ha metido también También más cara que cabello malo Al final tres en cuenta Que son skin del año 1 Porque estas si les doy cuenta Son de la temporada de Red Crow De la temporada de Ipana y Echo Por cierto Para aquella gente que de Caramelo Es que a mí no me deja vender Es que no sé qué Es que cuánto tiempo tardan En que te afecten las solicitudes No sé qué Yo creo que no van a invitar a nadie más Van a invitar a todo el mundo Cuando se haga pública la tienda Que será en la temporada número 2 ¿Cuándo vendrá la temporada número 2 De este año 9? De aquí a menos de un mes ¿Vale? Eso está más que claro Ahora bien Lo he hecho No creo que vayan a invitar a más gente ¿Vale? O sea, más que nada Porque van a hacer ya pública La tienda Y no sé Han puesto esto Y de casualidad ¿No? Como veis Han puesto por aquí Este tipo de skin O sea, han puesto bastantes cositas La verdad Intenta comprar así Las que no tenía Y que fueran baratas Las que no tengo Como veis Son casi todas del año 1 Y año 2 La verdad Luego ya a partir de ahí Tengo todas Porque ahí ya me dio por coleccionar O por tener absolutamente todo La verdad Al principio No jugaba tanto en ese aspecto Y no era tanto de coleccionar las cosas Pero bueno Como veis Hay un poquito de todo ¿Vale? Pero hay cosas ¿Vale? Hay cosas bastante extrañas Como por ejemplo Universales Nebulosa azul Una persona Como yo La tengo ¿Vale? Es de año 1 temporada 4 Nebulosa azul Lo tengo Más de lo mismo Me dice que no lo tengo ¿Por qué? No lo sé Ayer nada más poner esta skin de nuevo O esta skin aquí a la 20 y tal Se vendió esta por 35.000 Digo Madre mía Digo ¿Cómo cojones paga tantísimo la gente? La verdad Pero bueno Tengo Exceptuando estas dos Las tengo todas Bueno Tengo esta también Pero me dice que no la tengo ¿Vale? También han metido Hielos negros Hielo negro Han metido también Las skins de hielo negro Ahí está Bueno No han metido más skins de hielo negro Pero sí lo que han metido Han sido Los ¿Cómo decirlo? Las skins de personajes ¿Vale? Como veis Esta hielo negro ¿Por qué hielo negro? Porque hubo una temporada en R6 Llamada Black Eyes ¿Vale? Que es hielo negro ¿Vale? Y pues están metiendo ahora Este tipo de skins Que son muy feas Pero bueno Por suerte Bueno por suerte Hay gente vendiéndolas bastante caritas ¿No? Rareta cuanto menos La verdad Pero bueno Gente lo he dicho Han metido muchísimas cosas La verdad Está guay que Que esté metido tantísimas cosas De hecho Ya me puse a ver Mira Podemos ver por aquí Tanto tema de equipos Hay una barbaridad Han metido bastantes Lo que también han puesto gente Han sido los de Outbreak La verdad es que eso Me molaría bastante Que lo pusieran Pero pues aún no lo están Vale También están las skins De Ahí está De los Battle Pass ¿Vale? Que esto Oye Pues mira Para la gente Que no pudo conseguir Ciertas skins y tal Pues esto está increíble La verdad ¿Vale? O sea mucha gente Lo he dicho Uy Carmelo A mi me encantó Como se llama esa skin No es un evento Perdón Es un Battle Pass No se puede conseguir Llegará un momento En que lo pondrán todo aquí ¿Vale? No sé hasta que punto Eso es bueno gente Al igual que por ejemplo Lo he dicho Aquí han metido Ahora han metido más como tal ¿Vale? Lo que pasa es que aquí Creo que tengo absolutamente todos Si aquí deberé tener absolutamente todos Han metido también Como ya he comentado Justamente Kickstarter Vale Ahí tenemos Han metido también Los amuletos De los creadores ¿Qué sentido tiene? ¿Vale? De que algo tan exclusivo Como un amuleto de creador Que solo se puede conseguir Suscribiéndote a su canal Ahora lo puedes comprar aquí ¿Vale? Y este A ver Que cada uno haga lo que quiera La verdad Lo he dicho Hay 105 personas Vendiendo el amuleto de Kickstarter Un... Bueno Una persona Una leyenda de R6 Que falleció hace algunos años Bueno Que lo vendan ¿Vale? Bueno Cada uno con su cosa La verdad Yo no voy a criticar a nadie La verdad Me parece raro O sea Me parece raro No por la gente que lo está vendiendo O comprando Sino más bien por R6 ¿No? Que lo ponga a la venta No lo sé La verdad No lo sé Un poco extraño También está El de Jinsey Que recuerde ¿Ves? El de Jinsey Que bueno Por cierto Me lo he comprado Como un perro ¿Vale? O sea Si la suscripción me cuesta 4 dólares Aquí me cuesta Un dólar Pues ya me dirás tú Dónde voy a comprar esto ¿Vale? Esto además También es malo Para el creador del contenido O sea También es malo para Jinsey ¿Por qué? Porque directamente Ya he perdido una suscripción Que podría haberle dado A él ¿Sabes? Pero bueno Lo he hecho No sé Creo que más culpa De R6 Que de la gente en sí Que he comprado Vende en este aspecto Pero bueno ¡Adiós! También he metido un poco más de cositas Para aquí Vamos a ver Respecto También estoy comprando Un montonazo de skins Lo que pasa es que Es que La gente se pasa con los precios La verdad Se pasa con los precios Creo que me han metido Más glaciares Porque creo que están Absolutamente todos ¡Ay! Mira 75.000 créditos por esta Esta la tengo Yo no sabía Que la habían metido La vendo gente ¿Vendo esta skin? No lo sé O sea Me acabo de quedar aquí Un poco croquis La verdad A ver Tengo actualmente Unos 35.000 Bueno Cerca de 40.000 créditos ¿Vale? Porque lo tengo preinvertido Para comprar y tal Tengo cerca de 40.000 créditos Necesito más créditos R6 En una skin que No engañaros La tengo Porque además A ver ¿Por qué es tan exclusivo? ¿Por qué vale tanto? Porque es una skin Que salió en su momento En un evento En físico ¿Vale? Fue en el evento Del mayor de Estados Unidos Hace 5 años A mí me dio un narco A ver Mira que soy Hostia ¿Sabes qué pasa? Mira que soy Coleccionista y tal Pero A ver Dime que está Por aquí Es esta Esta también Visitante del mayor De 2000 Hostia Pues esta Además Joder Están metiendo Este emuleto Por 20.000 En serio Aquí fue yo Presencialmente Aquí sí Que horroridad ¿No? Wow Por las risas Como si cuela Cuela Voy a poner este Por 65.000 Voy a ponerlo Por 100.000 A ver si cuela De primeras La he puesto por 100.000 ¿Verdad? Sí, 100.000 ¿La he vendido? Sí Estoy vendiendo Vale No se ha vendido De momento Vamos a actualizar El precio Vamos a ponerlo A 90.000 A ver No me voy a engañaros Es que Joder Soy coleccionista Sí Pero lo que no soy Es gilipollas La verdad ¿Para qué Cojones va a querer Una skin Que me puede sacar Que vendiéndola Me puedo sacar 75.000 Cretas R6 Lo que vienen siendo Unos 500 euros ¿Cuánto es esto? Es que no sé Ni cuánto es La verdad 400 euros 300 euros Es que ya Una skin De un juego Que va a llegar 200 euros Me parece una verdad Ya Bueno ¿Qué dará ahí? A ver Me dan igual los créditos Pero oye Bueno En fin Cositas Vamos a seguir Lo que viene Vale Esto por aquí Vale Venta activa Vamos a seguir por aquí A ver que lo que La verdad Me queda muy flipado Me ha quedado descolocado Esta la tengo tío Me parece raro Igual que la de nebulosa azul Me dice que no la tengo Y te sé La verdad Sobre todo Me interesaría conseguir Las skins De Mira Es que están vendiendo Todas estas tío Ay Qué barbaridad tío Qué barbaridad De hecho Esta sí que me interesa Conseguirlas Ya que esta es Universal Esta sí que me interesa Más que nada Más que nada Por público El cinismo Eso sí Qué barbaridad tío Esta es bastante guapo Así rosita Es increíble Pasa que el precio Es carísimo Mi gente Sin más Vamos a caer este vídeo Por aquí Que lo están vendiendo Todas A ver Yo te voy a decir Una cosa Una skin así Exclusiva Por mil No la vendo Por diez mil Ya me lo pienso La verdad Ahora Por cincuenta mil Setenta mil Ostias Es que pues La tiro de cabeza La verdad Vamos a ver Si soy capaz de vender Esta aquí Con vosotros La verdad Aquí en vivo Y en directo Ya que me da Un poquito igual La verdad Es que lo digo O sea Es una skin Que la tengo Sí Bueno La tengo No me engañanos No la he puesto En un arma Desde hace Cuatro años Por lo menos La verdad Va al ochenta mil No quiero liarla con eso Vale No muento Nada Si la pongo Seventa y cinco mil Se vendrá de una No lo sé La verdad Ordenes de compra Hay veintiuna Si la pongo Seventa y cinco Seventa y cinco mil Es que no quiero liarla con los ceros Si la venderá por siete mil Es que me parece una barbaridad Que estén comprando esto A setenta y cinco mil La verdad Lo voy a quedar así Setenta y tres Va Última oferta Tres mil Voy a quedar así La verdad Voy a quedar así Dos mil menos Del último que he ofrecido Veis Creo que además Soy el que menos Está ofreciendo O sea El que menos Por el que menos La está vendiendo Es una locura La verdad Mi gente Sin más Vamos a dejar este vídeo Por aquí Lo he dicho O sea Suscribicionistas Si lo que no soy Es gilipollas La verdad Si puedo tener Literalmente Un suministro De créditos Garantizado Para seguir comprando Todos los bundles De eventos De eventos Todas las skins De eventos Que vayan saliendo Para seguir haciendo Mi trabajo De seguir Podiendo mostrar Todo Hombre Pues la verdad Que La he vendido Por 73 mil Por 65 mil Que barbaridad Gente Vendida Es que Me suda Los cojones La verdad O sea No es que Es algo Exclusivo No se que Chicos Que esto Lo tengo Desde hace Como veis Por aquí 5 años Y no La he utilizado En ningún Arma Nunca Porque la skin Que tengo En Ivana Es perfecta La que tengo Actualmente Que barbaridad Acabo de venderla Madre mía Que barbaridad Que barbaridad Increible No se Flico Como Que aún sigues Por aquí No te preocupes Lo entiendo Quieres seguir Viendo más vídeos Míos Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí Te dejo Una lista De reproducción Para que veas Todo lo que te dé La gana De mi canal Y por el otro Lago No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Como te lo digo Venga Ahora si que si Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo